¡Hey! ¿Qué tal chavales? ¿Qué tal estáis? En el día de hoy estamos aquí con un videazo para el canal Y esta vez estamos con un top de 5 addons de pirata para nuestro Minecraft P, Poké Edition o nuestro Minecraft Bedrock Y pequeño inciso, ya que para poder utilizar cada uno de estos addons Debemos de activar los 3 juegos experimentales que te saldrá en pantalla Ya que si no lo tienes activado, ninguno de estos addons te va a funcionar Así que ojito con eso y comencemos con esta grandísima review Y bueno, como ya vimos en la serie, en la serie de piratas Tiene muchísimas animaciones realmente chulas y totalmente epicardas Así que este primer addon de este fantástico top tendremos animaciones super chulas Y solamente se activan con mirar al piso, nos agachamos y automáticamente nos sentamos Y ustedes dirán, ¿Qué es esto? Solamente sentarnos, eso está totalmente feísimo Pero no, 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 nada más no es esto, ya que con caminar, automáticamente vamos a tener esta pequeña animación Y otra cosita muy chula, ya que podemos irnos por ahí caminando y pasar por los bloques Solamente de un bloque, pasamos y automáticamente podemos irnos así realmente Mi amorcito, ya que solamente no tenemos esta animación También tenemos otra pequeña animación que se activa solamente saltando Saltamos, y tendremos esta animación realmente guapísima Miren eso, miren eso tío, está guapo tío, miren eso, realmente guapote Y para poder quitarnos la animación solamente nos agachamos, pam, y así sucesivamente Otra vez, vamos a hacerlo nuevamente, solamente miramos al piso, pam, y ya tendríamos ya el agachamiento Tendríamos para sentarnos por ahí un tipo de rolcito con los amigos, con los chaka chaka Y solamente con caminar podemos caminar por ahí y tendremos esta animación Saltamos, pam, tenemos otra animación Saltamos nuevamente, otra vez con la animación de perrito Y así sucesivamente, y para poder quitárnoslo solamente tenemos que activar o agacharnos Pam, así, pam, realmente guapote Y bueno, ya he dicho todo esto sobre este addon Este addon también nos agrega otra cosita realmente chulísima En la página yo vi que se podía agarrar, pero yo no sé cómo agarrar, agarrar esto He apretado todos los botones, o yo que sé, copa puede hacer esto Pero no se agarra, no se agarra, no sé cómo agarrar cada uno de los animales Así que lo siento por esa parte, ya que intenté todo agachamiento Salto con agachamiento, de todo tipo, para poder agarrarlo Así que no sabía cómo ponerlo Y otra cosita también, si usted está jugando en un servidor real o en servidores Podemos poner lo que sería la parte de las casitas Por ejemplo, si nosotros tenemos una casa, por ejemplo esta que está aquí Podemos poner este tipo de casita aquí, pam Y aquí esto sería como un tipo de señal Bueno, no tenía la parte de los nombres activado Pero ahora aquí lo tenemos, quítate cerdo, ahí lo tenemos Tenemos esta parte de los nombres Y bueno, solamente con irnos por ahí por la chilena y muy lejísimo Aquí tenemos otro nuevo ítem Este ítem te lo va a dar cuando tú ingreses por primera vez al Minecraft y actives el lado O sea, tú entras al servidor, automáticamente te aparecerán estos tres ítems Este para quitarlo y este para hacer TP a tu casa Si está por el Nether, si está por el Lower World O si está así realmente chula, es bien lejísimo Ustedes lo pueden utilizar como un tipo de TP Miren eso, pam, y aparecemos aquí Realmente guapote Y bueno, ya dicho todo esto por este maravilloso addon de animaciones Vamos a pasar por el siguiente addon Bueno, me acabo de dar cuenta de una cosita Es que mi skin, miren esto, tengo el pelo negro por el frente Y por atrás está el color negro, este color blanco Realmente es raro Es algo totalmente extraño Pero bueno, ya dicho todo esto El siguiente addon que vamos a ver Llega por nombre como el auto aplantamiento Bueno, así no se dice, pero ahí lo tenemos Y bueno, ustedes dirán, ¿qué es esto? Esto también está en la serie de piretas Ya que automáticamente ya no vamos a plantar lo que serían las plantacitas Así de esa manera Eso ya a tomar por la F Boom, bótenlo por la basura Porque ahora llegó el auto plantamiento Pasamos por aquí Pam, 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 pam Y totalmente guapote Miren esto tío, miren eso Qué guapo Está demasiado chulo Ya que se acabaron los plantamientos por ahí Obviamente tenemos que plantarlo una vez Obviamente Y después de eso Boom, adiós a las plantaciones Y ya podemos plantar lo que sería automáticamente nuestras plantas Y esto sirve nada más ni nada menos Que con el trigo Con la papa La zanahoria La semilla esta de betabel Y también la inframundita Que sería la verruga Así que aquí lo tenemos realmente Mmm, mi amorcito Y tenemos estos con solamente Sin apretar nada Solamente pasamos enfrente de ella Tan, tan, tan Las agarramos Y pam Qué guapo Y también tenemos por acá Por el trigo Si nosotros queremos agarrar el trigo Miren esto También la verruga Pasamos por la verruga Tan, tan, tan Miren esto Realmente guapote Y bueno Ya dicho todo esto También tenemos también La zanahoria Y cam Tenemos para acá Para ver si ustedes sirven Y de paso Y de paso En modo supervivencia Así que ojitos Ya que este addon Está realmente guapo Así que aquí lo tenemos Como en la serie De vegetitas Y bueno Ya dicho todo esto Espero que te haya gustado Este tipo de addon Porque está super epicardo Y vamos a pasar Por el siguiente addon Para el siguiente addon Que vamos a ver Llega por nombre Como el vinito Barato de Luzu Bueno Así no se llama Pero a mi me gusta decirle De esta manera Porque este addon Es muy similar A ese maravilloso addon Y ustedes dirán Qué es esto Si esto no está Ni en la serie de piratas Pero bueno Pequeño ahí Alto ahí Alto ahí Porque este addon Si lo tiene Ya que Con solamente tener Recuerdan que la serie de piratas Tienen los animales Super realistas Pero este addon De tener los animales Super chulos Y realistas Tenemos también Lo que sería Plantaciones Nuevos tipos de árbol Tipo mamadísimo Como la uva El mango El durazno La pera Decoraciones También tenemos por aquí Lo que sería En esta parte Realmente guapote Y bueno Aparte de todo eso De que no nos agregan Tenemos los animales Pero antes de comenzar Con los animales Tenemos por acá Las plantaciones Como por ejemplo Tenemos esto Que creo que se hace así Bueno vamos a quitarnos Esto de las manos Creo que es con las manos Bueno ahí no funciona Ahí bueno Ahí si funciona Se debe de quitar Y solamente aquí Pound Quitamos estas dos Agregamos estas dos Pound Y lo plantamos nuevamente Así que Para plantar este tipo de lechuga Se hace así De esa manera Y pound Así que este creo que Este si nos lo da Este no nos lo da Así que tenemos que Agarrarlo Y agarrar todo eso Así que tenemos que Meterle algunas hostias Con algunas plantas Esta creo que si nos lo da Este nos da la verde Este tenemos aquí También nos da Este tipo de fruta Pound Lo agarramos También tenemos por acá Este tipo También nos lo da Viste guapote Tenemos también por acá Este también nos lo da Este no nos lo da Así que tenemos que quitarlo Este que de aquí No nos lo da Los quitamos Pound Y pound Y pound Así que Ya atento por esta parte Y también por estas decoraciones Miren estos árboles Realmente guapote Ya que estos Los van a aparecer Por nuestro maker Y aparte tenemos Para poder quitarnos Y para poder comer Cada una de estas Frutitas No lo comemos Ahí está Totalmente buenardo Mira como me lo como Me lo gozo Me lo of Me lo comí Pero bueno Ya atento por esta parte Ya estando en esto Vamos a pasar por lo más interesante Que serían los monstruos realistas Como ya vimos el cerdo Aquí tenemos el cerdito Esto Ojito con esto Estos no son texturas Que cambian los animales Me gustaría que fuesen texturas Que nada más cambiaran los animales Porque así sería mucho mejor Pero no Este ya no Lo que nos agregue Serían nuevos mods Que serían los animales Super realistas Igualmente vamos a tener Los mismos mods Por ejemplo En esta parte Bueno Nos vamos a poner mod Super creativo En esta parte En la parte de huevos Aquí tenemos todos los itens Que nosotros vayamos a encontrar Pero en la parte de huevos De los mods Igualmente vamos a tener Los mismos Los mismos monstruos Del Minecraft Esto no cambia absolutamente nada Solamente agrega nuevos mods Pero bueno Ya vimos por aquí Lo que sería nuestra pequeña gallinón El gallinero Y por otra parte Vamos a tener Otro tipo de chicken Otro tipo de gallinero Tenemos también por acá Otro tipo de animal Que serían las cabras O me imagino que son las cabras O yo que sé son eso Tenemos también por aquí Lo que sería nuestra pequeña hormiga Tenemos también El turquepín Un pollo Un pato Debería de ser un pato Un tipo de gallo Seguramente negro Pero ahí lo tenemos Tenemos también Un biligua Que sería otro tipo de cabra Y por otra parte Tenemos muchísimos más animales Así que quitamos Todos estos animales Que ustedes pueden ver por aquí Agarramos todo esto Pam, pam Y vamos a ver los últimos Como por ejemplo Tenemos más gallinas Más gallinón Tenemos Creo que estas gallinas Son tipo hembra y macho Y así sucesivamente Para poder aparejerlo Así que No sé por esa parte Tenemos más gallinas Un pato Tenemos por acá Otra gallina Este ya no se debería De llamar El gallinero Porque pura gallina Puro pato Puro ratatopo De todo tipo Hay aquí en el Y se mató Pues este tipo de aquí Tenemos de todo tipo Menos otros animales Que no sean gallinas Totalmente de locos Así que Matamos a todos estos Que están por aquí Barraquil Y barraquil Para tu casa Y todo eso Y bueno Aquí tendremos también Nuevas cositas Para poder con el trigo Tenemos que darle trigo Aquí Para que los gallineros Comiden Así que Si ustedes quieren saber más Sobre esto Ya no les recomiendo Ir para la página Y también En la mesa de crasteo Tenemos cositas realmente chulísimas Así que para esto Tenemos que irnos a modo supervivencia La apretamos Y tenemos cada uno De los crasteitos Así que aquí tenemos Todos los crasteos Como el nuevo crasteo Los barquitos De los nuevos árboles Tenemos también mesitas Este tipo de mesitas Esto que ustedes pueden ver aquí Serían cada uno de estos Así que Ojito por esa parte Si ustedes lo quieren utilizar Y todo tipo Y bueno Ya dicho todo esto Espero que les haya gustado Este tipo de addon Infarme O tipo de addon realista Para nuestro Minecraft Y vamos a pasar Por el siguiente addon Y hablando de los animales Por otra parte Vamos a tener Otro pequeño addon Realmente mamadísimo Ya que en la serie de pirata Este addon Los animales Te atacan Totalmente de locos Así que Vamos a poner Muchísimas vacas Por aquí Y bueno Atentos con esto Porque vais a flipar Vamos a atacar A una vaca Y pam Todas las vacas Nos van a atacar Y así sucesivamente Con cada uno De los animales Así que Ustedes van a correr Por ahí Miren eso Ayúdeme Ayúdeme Que me persiguen Y ya estando todo eso Te van a perseguir Te van a atacar Y cualquier tipo De esa manera Así que Matamos a todas Estas vacas Que me revientan Pam 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 Y así sucesivamente Con cada uno De las vaquitas Así que no les recomiendo Ir por ahí Atacando a los animales Vamos a ponerlo Vamos a matarlo Porque Porque bueno Vamos a ponerlo en modo Ay no Ay no Ay no Ay no Lo acabo de enfrentar Como un hombre No utilicé el comando Por eso Si ustedes están pensando eso Porque no soy una gallina Así que ojito Ustedes no han visto Nadita Y bueno Ya hice todo esto Por este maravilloso addon Como ustedes ya vieron Que nos ataca Este addon Solamente funciona Con las vacas El cerdo Los gallineros Las ovejas El calamar Bueno No se para que pusieron el calamar Porque aparece uno en el océano Así que no se para que lo pusieron Y también tenemos los conejos Ojito con los conejos Porque son chiquititos Y te meten unas hostias Que flipan Miren eso Como va rapidísimo Si tu le pegas a un conejo Te van a matar Te van a hacer de todo Menos que tu los mates Así que ojito Por esa parte Y por último Vamos a ver Lo que sean los gallineros Ponemos los gallineros por acá Le metemos unas hostias Que flipan Las gallinas me atacan Una por una Pam 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 Toma esto gallina Pon pa tu casa Totalmente estoy mamadísimo Miren ese cuerpazo Miren todos esos músculos Totalmente estoy mamadísimo Y bueno Ya he hecho todo esto Por este addon Espero que te haya gustado Y vamos a pasar Por el siguiente addon El último addon Que vamos a ver Llega por nombre Muy extraño Ya que esto también Lo tiene la serie Y esto se llama Humanos de animales Totalmente de locos Este addon Ya que miren esto Tenemos un lobo Totalmente de humanos Totalmente de locos Y aparte de eso Tenemos también Un tipo de tigre Creo que esto sería El animal ese Todo rápido Que sale en la sabana No me recuerdo Como se llama Pero un tipo de tigre O jaguar O algo así Tenemos la vaca humana Tenemos también Una oveja Miren eso Miren esto Totalmente De loco Tenemos un calamar Está volando Está volando Está volando Miren ese está volando Está de loco De loquísimo Este addon Le metemos una hostia Que flipa Aunque da miedo Yo da miedecito Si usted no lo encuentra En la noche Debería pegar Y se murió Debería dar un susto Que usted va a ir A flipar A mi me parece eso En la noche Y yo grito De verdad Tenemos también Un pandita Este si me gusta Este me encanta Tenemos también Un piquen Cercito Tenemos también Una vaca roja Y por último Vamos a tener Lo que sería Tres animales Tenemos por acá Se murió el pulpo Se murió el pulpo Tenemos acá Una vaca así Totalmente mamadísima Y extraña Tenemos por acá Un zorrito Y por acá Una llama Este si también Me da risa Que parece un tipo De caballo O algo así Pero bueno Ya hecho todo esto Por esto maravilloso Adon Ah Olvide una cosa Que este Adon También funciona En supervivencia Tengo que decir eso Que funciona en supervivencia Y se consigue En los mundos cuadradicios Miren Se le pegó Unas hostias Y bueno Ya dicho todo esto Espero que te haya gustado Este tipo de talk Como a mi De pirata Super mamadísimo Para nuestro Minecraft Bedrock Miren Está lanzando tipo llama Le está pegando al zorro Así que Bueno Al lobo Mejor dicho Pero bueno Yo soy Ares Y nos vemos En un siguiente Videazo Chao Chao Chau Chau